Bienvenidos a un nuevo video para el canal Y en este video gente Les voy a explicar como funciona un poquito FAP ahora Que lo actualizaron anteriormente Era Marketplace y siendo sincero A mi me gustaba mas como estaba antes Este y creo que a la gran mayoría De los desarrolladores Este pero bueno Les voy a explicar mas o menos lo de FAP Como a su vez tambien Las cosas gratis de este mes Antes que nada y empecé el video Quería comentar lo siguiente Con respecto a FAP Cambio un monton la verdad del Marketplace Ahora cambio una banda Pero bueno primero que nada Lo principal si que no lo dije en Youtube Pero lo avisé en mi Discord Para los que están Quidsetbridge, Megascan Todos los assets van a ser pagos Ahora en adelante A partir de no me acuerdo de que mes Si era el mes que viene o el otro O directamente el año que viene Creo que era en dos veces mas o menos Pero bueno cuestión Si no los agarras Entras a FAP Y le das un click Acá y lo agarras completamente Y tenes todos los assets gratuitos Porque como digo van a pasar a ser pagos Entonces Ahora si Para los assets gratuitos De este mes Vamos para abajo Y donde dice acá Limit free Bueno vamos a Voy a traducirla Ahí Gratis por el tiempo limitado Esto es hasta el 19 de noviembre A las 10 am Estamos a 10 Entonces Estos son los assets gratuitos De esta Semanas A que me refiero En el sentido De que Anteriormente Era Cada principio de mes Salían los assets gratuitos Y literalmente Te los agarrabas Y eran 5 O sea 5 Que te regalaban A veces 4 Pero bueno Ahora Cambia la cosa Ahora van a hacer Cada Van a sacar por ejemplo La primera semana Sea como anteriormente Era el 2 Sigue siendo el primer martes El primer mes siempre Pero va a salir La primer parte Va a haber dos partes Después de dos semanas Esta página Se va a actualizar Y van a ver Los nuevos O sea Anteriormente Como eran 5 Ahora van a ser 3 o 2 Y después En dos semanas más Va a haber Otros más O sea En vez de darnos Todo de una Como hacían antes Ahora lo van a sacar Cada dos semanas En resumen Así que Tenés que estar más atento Aviso Todo lo que agarras acá Lo podés Buscar en la parte de Epic O sea En tu biblioteca Recuerden que ahora El Marketplay Acá no lo podés abrir Si no que no tenés Que abrir de la página Así que Eso siendo sincero A mí No me gusta Supongo que en un futuro Lo pondrán acá Pero no sé Anda a saber Cuándo será Quiero creer La verdad Y bueno Acá Yo ya aviso Yo ya los agarré Pero bueno Si le damos acá Tenemos un pack De De unos animales Parece que Hay algunos animales En este pack Que yo he visto Que ya está gratis O bueno Que lo tengo gratis Pero por ejemplo El oso y este No lo tengo Este Este Y este Están por ejemplo En otro pack De gratuito No sé Es común que se lo duplicaron No sé qué onda El pack del conejo Este conejo La verdad No lo tenía Este Esto está bueno El oso también Y el otro animal Y por ejemplo El lobo También es un pack Que creo que Si no estoy mal Era gratis O bueno Estaba en otro pack Que yo tenía acá Si buscó La parte de acá De los packs Y acá buscamos Animal Bueno Acá está el pack Y el pack Que ven que ya sé Yo ya lo agarré Como digo Ya lo agarré Así que lo tengo Acá en la ventera Pero vean que Acá Hay otro pack De animal Que si no estoy mal Es este En realidad Que está gratis Literalmente Es este Si es Este zorrito Uno de los lobos ¿Ven? Y Los venados Este y este No sé Es como que No sé raro Pero bueno Se agradece bastante Más que nada Porque hay unos animales Que no tenía Eso Me gusta demasiado Así que No hay que quejarse Entonces Vamos a ir a Parte de gratis Y después tenemos El pack De militar Que este La verdad No lo tenía Y está bastante bueno Un lugar De estilo Militar Esto Para hacer cierto nivel De algo que quieras Hacer en tu juego Sea un juego de terror O un juego de supervivencia Online La verdad Que tiene Buena temática Y esto Si se agradece mucho La verdad Que está Bastante bueno La calidad De los packs Así que Se agradece Entonces Ahora bien Previsar Que ahora Lo de la Lo de los Las cosas Que vos agarres Sería O que compres En lo de Swap Como digo Anteriormente Era marketplace Cambia la cosa Bastante En este caso Que ahora hay licencias Las licencias De lo que vos Quieras comprar Yo siendo sincero No entendí muy bien Cómo funciona Porque siendo sincero Para mí Aunque bueno Esto ya Lo habían dicho Igual que lo iban a hacer Pero bueno Yo creo que a la gran mayoría De los desarrolladores Le gustaba más La otra manera Pero bueno Ahora se cambia Por depende De la licencia Que vos compres Y tengas Cierta cantidad De ventas Bueno Mejor dicho De ingresos Me equivoqué De ingresos Puedes usar Esta O la segunda La personal Es para Creadores Individuales O un equipo Pequeño Con no más De esta cantidad De ingresos O financiación De últimos 12 meses Que sería Dentro de un año Tenés que usar Esto Si tenés por ejemplo Esta cantidad De ingresos Puedes usar Esta licencia Si tenés más De estos ingresos Tenés que usar Esta Que sería Profesional Para estudio Otras identidades Con más de Esta cantidad De ingresos O financiación De últimos 12 meses O sea Durante De un año Pero siendo Sincero Esto Como lo que yo Estaba Como entendiendo Es como Que Si vos tenés Estos ingresos Suponés que compraste Este pack Tenés Esta cantidad De ingresos O bueno Mejor dicho Tenés un poco Más de estos ingresos Si o si Te está obligando A comprar esto De vuelta O sea Recomprar el pack Eso la verdad No lo tengo Muy bien entendido Pero calculo Que sería así Aunque bueno No sé Como que la complican Demasiado Pero bueno No sé Ahí Yo quería avisarlo Para que Para los que No estén enterados Lo quería avisar En este video Este Pero Nada Y bueno Si alguien sabe De este tema De cómo funcionaría Esto Que me lo dejen En los comentarios Para bueno Sacarme a mi La duda También Pero bueno Yo calculo Que será así Que si tenés Más de este ingreso Si o si Te hacen Comprar este Mismo pack O si Se te pasa Automáticamente Esto La verdad Que no tengo Ni idea Este Así que si alguien Sabe Que me lo dejen En los comentarios Pero bueno Quería aclararlo Para la gente Que no sabía O no esté Enterado De este tema Este O sea Que ya directamente Los packs Estaban en Epic Que vos los agarrabas Te los quedaba para siempre Y eran tuyos Ahora ya es como que No Ahora es como que Pagas la licencia Por el uso De esos Asset O el pack Que estés usando En resumen Dependiendo Cuánto generes Lo que vas a pagar Por esa Para usar esa licencia De assets Así que Nada Nos vemos En otro video Gente